La industria del procesamiento de metales empezó a crecer y desarrollarse hace más de 100 años. Actualmente, la demanda de metales para la modernización de infraestructuras es muy elevada. Para ello, necesitamos equipos de procesamiento de metales, entre los cuales las máquinas perfiladoras. En KXD nos dedicamos al diseño, producción y venta de una gran selección de perfiladoras. Ofrecemos una amplia gama de servicios óptimos que son el resultado de años de experiencia en la industria. Nuestra planta de producción cubre más de 100.000 m2 y está en funcionamiento desde el año 1995. Se encuentra en la zona de desarrollo económico Botou, el núcleo de la industria de producción electromecánica. La proximidad con Pekín y Tianjin nos proporciona múltiples ventajas logísticas. Además, la distancia al puerto más cercano es de tan solo 200 kilómetros. Esta ubicación estratégica nos permite entregar las máquinas perfiladoras a la mayor brevedad posible. Actualmente, ofrecemos una capacidad de producción anual de 3.000 perfiladoras y equipos auxiliares. Nuestra maquinaria ya ha llegado a los mercados de la India, Rusia, Egipto, Arabia Saudita, los Estados Unidos de América, México y Argentina. Hemos ganado una gran reputación gracias a la alta calidad de los productos y servicios al cliente. En KXD aprovechamos esta época de cambios y oportunidades a nivel mundial para continuar innovando y desarrollando nuevos productos. En 2016, invertimos en un sistema de gestión de producción ajustada para el control de calidad. Compramos materia prima a los mejores fabricantes para poder garantizar la alta calidad de nuestros equipos. Guardamos la materia prima en un almacén totalmente organizado que cubre más de 3.000 metros cuadrados. Además, contamos con más de 30 equipos de última generación, entre los cuales rectificadoras, fresadoras y máquinas CNC de alta precisión. Estas instalaciones y equipos garantizan la producción de alta precisión de productos. Gracias al uso de fresadoras CNC tipo pórtico, hemos incrementado la calidad de la estructura de las máquinas perfiladoras. Esto también garantiza el alto nivel de precisión de los procedimientos posteriores. Además, utilizamos una granalladora que proporciona un alto rendimiento de limpieza. Esta tecnología vanguardista ayuda a mejorar la adhesión superficial y a reforzar la estructura de la pieza. Además, garantiza la resistencia del tratamiento superficial posterior. La capa de pintura electrostática proporciona un acabado óptimo. Este es nuestro taller de montaje. Cubre aproximadamente 10.000 metros cuadrados. Incorpora una línea completa de equipos vanguardistas operados por expertos que hacen posible una capacidad de producción extremadamente alta. Nuestros técnicos seleccionan las ruedas, ajustan la distancia entre ejes y fijan los accesorios. La larga trayectoria en la industria nos permite ofrecer las perfiladoras más avanzadas del mercado. Garantizamos plazos de entrega reducidos. Uno de nuestros objetivos es proporcionar grandes beneficios a nuestros clientes. Esta máquina incorpora un controlador lógico programable y una pantalla táctil. Si lo deseas, podemos desarrollar un sistema de control de lenguaje. Además, la perfiladora cuenta con una cadena doble que hace que la carga se distribuya de forma uniforme y con un alto nivel de precisión. La cuchilla de corte está hecha de acero enriquecido con vanadio y molibdeno CR12, por lo que proporciona una gran dureza y resistencia a la abrasión. Las placas metálicas finales destacan por su superficie extremadamente plana. Los productos finales se utilizan principalmente para la producción de paredes o tejados de edificios de estructura de acero. Este equipo cuenta con un cuerpo soldado de perfiles doble T de acero de 450 milímetros. Es ideal para la producción de cubiertas de piso a una velocidad de 10 metros por minuto a 15 metros por minuto. Este equipo incorpora una cuchilla de múltiples segmentos de alto rendimiento que garantiza que no se produzcan deformaciones después del proceso de corte. Este equipo incorpora un sistema de cambio continuo que realiza el cambio automático del tamaño del producto a través de un ordenador. El sistema de corte se ajusta de forma continua, lo que permite el cambio de perfiles C y Z sin tener que reemplazar la cuchilla. Esta máquina está especialmente diseñada para la producción de perfiles C y Z. Incorpora unidades de precortado y prepunzonado, que realizan el punzonado en cualquier parte del perfil. Los operarios pueden cambiar el tamaño sin desperdiciar materia prima. La máquina perfiladora de montantes y carriles funciona de forma continua para la producción de perfiles sin secciones transversales complejas. Es una máquina accionada por engranajes que proporciona una velocidad de producción de 35 metros por minuto a 50 metros por minuto. Realiza la alimentación de planchas metálicas con un alto nivel de precisión. Lleva a cabo el corte automático de forma continua. La máquina para fabricar persianas enrollables destaca por su velocidad sincrónica. Las persianas enrollables acabadas se caracterizan por su superficie suave. Esta máquina incorpora una tecnología de troquelado vanguardista que alcanza una velocidad de 10 metros por minuto y un grosor de corte máximo de hasta 1,2 milímetros. Es la solución perfecta para la producción de puertas y persianas enrollables. Esta máquina perfiladora funciona a una velocidad sincrónica e incorpora 13 filas de rodillos. Cuenta con un motor de alto rendimiento, una bomba de aceite de alta potencia y un eje motriz principal. Como resultado, la velocidad de producción puede incrementar de 4 metros por minuto a 6 metros por minuto. Las tejas metálicas son un nuevo material de construcción que sustituye las tejas clásicas. En Botol KXD, Roll Forming Machine Company Limited, estamos a la vanguardia de la industria de producción de máquinas perfiladoras. Empieza a disfrutar de las múltiples ventajas y aplicaciones que te brinda nuestra maquinaria. Confía en Kexinta. Te garantizamos una calidad óptima y unos precios únicos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.